Bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad explicaremos cómo crear grupos de manera manual. Para ello deberemos ingresar a nuestro curso virtual, dirigirnos a las opciones de configuración, seleccionar la opción aún más, ir a la opción usuarios y seleccionar la opción grupos. Dentro de esta parte podremos crear los grupos que deseemos confirmar en nuestra asignatura. Para ello deberemos hacer clic en el botón crear grupo. En él tendré las siguientes opciones de asignación de un nombre, asignación de un identificador, descripción del grupo, entre otras opciones. El punto obligatorio y más importante es asignar o crear un grupo de trabajo. Por ejemplo, vamos a crear grupo de trabajo, 0, 1. Y si deseamos podemos poner una descripción del grupo, porque ha sido conformado. Se puede agregar mensajes de grupo. Esta opción es utilizada para mandar mensajes a miembros del grupo, si es necesario. Lo vamos a dejar en no y simplemente guardaremos los cambios. Muy bien, como hemos creado ya el primer grupo, se puede apreciar en nuestro panel de grupos, el grupo que he creado. Entre paréntesis aparece el número de 0, ya que indica la cantidad de participantes que están integrados en este grupo. Para poder agregar personas o integrantes a este grupo de trabajo, deberemos hacer clic en la opción agregar o quitar usuarios. Hacemos un clic y se me visualizará la lista de todos mis alumnos que tengo matriculado en mi asignatura. Para ello, seleccionaré los participantes que deseo agrupar. Si mantengo la tecla control presionada, podré hacer múltiples selecciones como se puede apreciar. Hacemos un clic en agregar. Y ya tendremos formado o conformado el primer grupo. Para volver al área anterior, hacemos clic en regresar a los grupos. Y ya tendría mi grupo conformado. Si en caso yo deseo agregar más estudiantes, nuevamente deberé seleccionar mi grupo. Agregar o quitar usuarios. Y por ejemplo, selecciono el estudiante que deseo quitar. Y seleccionaría el estudiante que quiero actualizar o agregar al grupo. De esta manera estaremos confirmando los grupos de manera manual. Siempre usando el botón de crear grupo. Si deseo eliminarlo, deberé hacer clic en eliminar grupo seleccionado. Al utilizar esta opción, se mantendrán los estudiantes matriculados en el aula. Solo se eliminará la agrupación que hemos generado. Muchas gracias por su atención.